Ok chicos, hoy vamos a entrar en el suco de oro en Dubái Es el más guapo que he visto en mi vida Sí, incluso miras en la cámara, es perfecto Hola mis viejas, espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina Guerra y les doy la bienvenida a nuestro canal Hoy vamos a dar un paseíto Nos vamos a ir por el soco del oro de Dubái Vamos a darnos una paseadita y les voy a mostrar más o menos un poquito de nuestro recorrido Zouk significa mercado La gente lo conoce como el soco del oro, pero en realidad es como el mercado del oro Está ubicado en el corazón de Deira Deira es una de las áreas más antiguas de Dubái Al principio solamente había el pueblo de Deira y el pueblo de Bar Dubai Entonces aquí nació Dubái En este lugar hay más de 350 tiendas de oro Libre de impuestos También puedes encontrar piedras preciosas, perlas, platino y plata Aquí puedes regatear los precios, eso es muy importante porque puedes pedir rebaja cuando quieres comprar algo Es algo que tienes que hacer si quieres encontrar muy buenos precios Para llegar al soco del oro puedes tomar un barquito llamado Abra en el Creek de Dubái Y pasas desde Bar Dubai hasta Deira También podrías llegar usando el metro y bajarte en la estación de Al-Raz y caminar como unos 5 minutitos O puedes ir en taxi o en carro particular Tienes que tener en cuenta que el parqueadero en esta zona es muy difícil Ya que es poquito, tienes que pagar, regularmente te toca parquear un poquito lejos Así que mi modo favorito de llegar al mercado del oro es en taxi Las calles son súper estrechas y el tráfico es bastante pesado Para mi ir en taxi es lo ideal ya que me pueden dejar en la entradita principal Y no me toca caminar mucho, ni estar pensando en un parqueadero, ni nada de esto Si tu vienes a Dubái de vacaciones o de paseo o ya vives aquí Este es uno de los lugares que deberías visitar Es un laberinto de lugares, de callecitas, de tiendas Y puedes encontrar oro muy, muy económico Una fracción del precio que podrías encontrar en cualquier joyería Pues del centro de la ciudad o de un centro comercial o algo así El soco de Dubái o el mercado del oro de Dubái Se estableció en principios del año 1900 Este mercado existe antes de que los Emiratos Árabes Unidos fueran un país Tiene una historia extensa Remontada a los años 1940 Cuando mercaderes de la India y de Irán Empezaron primero a vender oro y otras piedras preciosas en esta área Ya luego en el 1970 El boom del oro fue lo que elevó al soco Al alcanzar el estatus que tienen estos momentos Algunas de estas tiendas son tan antiguas que tienen más de 40 años Regularmente esta gente tiene sus clientes La gente vaya Es súper bonito El soco del oro de Dubái o el Dubái Gold Souk Está abierto desde la mañana hasta bien tarde en la noche Regularmente abren desde las 10 de la mañana Y cierran alrededor de las 10 de la noche Claro que los viernes los horarios de las tiendas cambian Especialmente porque los viernes son los días de rezar Y regularmente cierran a mediodía Por algunas horas mientras van y rezan, almuerzan y todo eso Como ya lo mencioné se puede conseguir oro, piedras preciosas, plata, platino La gente regularmente viene de fuera a comprar acá Cadenas de oro, brazaletes, aretes, pendientes, bangles Que son las pulseras que se usan en la India Y bueno es muy económico comprar aquí La verdad es porque tienen servicios también de apartado Apartas y vas pagando Este cambio, este negocio del oro Regularmente se hace por grano Y es oro de 24 kilates Aunque también puede encontrar oro de 21 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Chau. Gracias.